Creo que tenemos un grupo muy muy fuerte que el once que juego, las once que jueguen, siempre dan la talla y creo que eso es súper importante a nivel europeo y sobre todo a nivel de la competición de la Liga F. Tenemos que pulir detalles que al final es lo que hace que no nos hayamos llevado la victoria, pero bueno, seguir trabajando y ya estamos pensando en el partido del jueves que al final lo bueno o lo malo de este deporte es que en dos días vuelves a jugar y tenemos que estar a otra cosa ahora mismo. Un primer partido, un buen debut, que por los pelos no hemos vuelto a plantarles cara, a empatarles incluso, a ganarles y bueno, tenemos otra oportunidad este jueves con un equipo que también tendrá las mismas ganas que nosotras, pero que aseguro que Madrid va a dar la talla y vamos a ganar en casa con nuestra afición. Quiero centrarme en el Real Madrid, en competir en Liga, en ganar en Champions y el jueves veremos si estoy en la lista o no, pero seguiré trabajando con la misma ilusión y las mismas ganas que siempre. Gracias.